Buenos días, buenos días, ¿cómo están? Se llegó el fin de semana, pero antes, la información más importante del día. Pese a advertencias del Estado, el 85% de los camiones mantiene el tarifazo ilegal en Nuevo León. Solicitan a Samuel García retirar concesiones a transportistas, orquestadores del tarifazo. Abre Fiscalía, carpeta de investigación sobre el asesinato del periodista Antonio de la Cruz. México es uno de los países más peligrosos para ejercer este oficio. En Información Nacional recrimina López Obrador a jesuitas que cuestionaron su estrategia de seguridad. Y Gobernador de Texas solicita más control en la frontera con México. Comenzamos. Que gusta saludarte en este inicio de julio, ya la segunda mitad de este intrépido retante 2022, en donde vaya que hemos pasado crisis. Si no es la pandemia, es la situación de seguridad. Las cosas que vivimos también alrededor de los casos de Devani, de María Fernanda, y demás mujeres que lamentablemente han pasado un viacrucis completamente en este año. Llegó el agua, por supuesto, a darnos lecciones y a tratar de desestabilizar un poco de la vida tal cual la conocíamos. Hoy es quizá la crisis más grande que tenemos. Y se suma otra esta semana, que si bien no es reciente o si bien no es nueva, se viene arrastrando o pateando desde hace ya varios años y varias administraciones, es el tema del transporte público. El tipo de transporte que tenemos, la calidad de transporte, y los transportistas que además juegan su propio papel y quieren un tarifazo. Hay malas noticias en este sentido porque mantienen el 80% de los camiones un tarifazo ilegal en Nuevo León. El Instituto de Movilidad declaró que a pesar de las multas que se han aplicado a diversas rutas urbanas del Estado por un tarifazo no autorizado, el 80% de estas rutas mantienen su incremento de 12 a 15 pesos. El director del organismo, Juan Manuel Valdés, mencionó que si la situación persiste, se podrían aplicar requisas a los empresarios transportistas porque además están obligando a los choferes que prestan el servicio a mantener la obligación de cobrar 15 pesos. La presidenta de la Comisión de Movilidad en el Congreso local, la diputada Lorena de la Garza, acudió al Instituto de Movilidad para convocar a una pronta junta de emergencia porque esta serie de hechos ya han derivado en agresiones físicas y peleas entre choferes y usuarios de transporte. 80% de camiones de ruta mantienen el tarifazo ilegal. Y hablando de este tema, solicitaron al gobernador Samuel García que se le retire concesiones a rutas que cobran esta tarifa ilegal. Jesús Valdés, miembro del Consejo Consultivo del Transporte, solicitó a García Sepúlveda a que implemente medidas contundentes ante la tarifa ilegal que han adoptado diversos empresarios transportistas de rutas urbanas. El integrante ha exhortado al mandatario a que retire las concesiones de estos transportistas que, sobre todo, continúan haciendo un quebranto a la ley de movilidad y retando, por supuesto, a las autoridades. El más afectado, al final de cuentas, el de siempre, el que le afecta de primera mano las crisis, el ciudadano y la ciudadana de Nuevo León. Solicitan a Samuel García retirar, poner mano dura, a las concesiones de rutas de los transportistas. Ahora vamos a darle paso a la información nacional porque abrió la Fiscalía General de la República una carpeta de investigación del periodista asesinado, que, por cierto, ya van 12 periodistas asesinados en lo que va del año. Ahora es Antonio de la Cruz. La Fiscalía General de la República informó que reunirá toda la información respecto al reciente crimen donde el periodista de Tamaulipas fue lamentablemente abatido. La línea de investigación seguirá un concepto de homicidio en contra de la libertad de expresión y la hija del periodista también resultó herida por los atacantes que acudieron afuera del domicilio de esta familia, y particularmente de Antonio de la Cruz, para perpetuar el crimen. La hija se encuentra hospitalizada de gravedad. Y decirlo de verdad, con todas sus letras, México es uno de los países más peligrosos para ejercer esta vocación, para gestir ese oficio. Hablamos del periodismo. No, matando periodistas no se mata la verdad. Y hablando de información nacional, quien recriminó ahora a los jesuitas es el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que está bastante molesto con el cuestionamiento de los jesuitas a su plan de seguridad después del asesinato de dos sacerdotes en Chihuahua. Miembros de este orden religioso solicitaron al presidente que se replantee esta estrategia. López Obrador demeritó la solicitud del grupo religioso, argumentando que no habían expuesto ese tipo de petición durante el gobierno de Felipe Calderón. Estos síndromes de persecución, de localizar absolutamente todo en el neoliberalismo, en los anteriores mandatarios, esto que nos tiene de verdad atorados, secuestrados. Porque hoy, hay que decirlo con todas sus letras, este país, el de López Obrador, ha rebasado las cifras de homicidios que la de Calderón y la de Peña Nieto. No podemos normalizar el ver a niños trabajando en la calle. El trabajo infantil vulnera sus derechos y su integridad. El gobierno de Nuevo León y el DIF estatal, con su programa PAPTI, busca protegerlos. Tú puedes ser parte de la solución. Reporta al 075 o al correo electrónico PAPTI arroba DIFNL punto GOV punto MX. Haz la diferencia. Y vamos ahora con información internacional. El gobernador de Texas, Greg Abbott, solicita añadir más puntos de control en la frontera con México. El mandatario ha solicitado que se establezcan más puntos de control de camiones de carga en su estado. Esto después de la tragedia donde fallecieron 53 migrantes dentro de un tráiler. Esta iniciativa formará parte del proyecto Operación Estrella Solitaria, donde se reforzará la seguridad de la frontera sur ante la migración ilegal. La Guardia Nacional de Texas mencionó que también se planea utilizar equipos como drones para vigilar a la migración.